Muy buenos días a todos y gracias por acudir a esta rueda de prensa convocada para presentar el que sin duda para no es uno de los actos más importantes, nuestro magnífico desfile de bañadores y lencería. El año pasado ya se vieron cambios y en este 2016 continuamos en esa línea, manteniendo nuestro principal objetivo que el mensaje de lucha contra el cáncer llegue a la mayor población. El próximo viernes 20 de mayo a las 7 de la tarde podremos disfrutar en los jardines del casino de Novelda de nuestras magníficas modelos, deslumbrando con las prendas cedidas por Amoena y Ortopedia Media para este fantástico desfile. Al igual que en años anteriores, nos van a deleitar con una preciosa variedad de trajes de baño y lencería, pero también con música en directo, gracias al coro rociero Canela Fina, a nuestro vecino José Calpena, Jorge y Alba, una pareja excepcional de baile de la Academia Paso por Paso. Contaremos nuevamente con la colaboración de una entidad deportiva, en este caso el Club de Atletismo Cablebol. Y no nos podemos olvidar de nuestra gran rifa benéfica, que vuelve a ser posible gracias a los demás 60 comercios de Novelda que nos ayudan año tras año. Desde aquí, damos las gracias a todos los que ponen un granito de arena para que esto sea posible. Al excelentísimo Ayuntamiento, Casino de Novelda, a Amoena y Ortopedia Media, comercios de la localidad, Club de Atletismo Cablebol y a nuestras fantásticas modelos. Recordar que la entrada es gratuita. Muchas gracias a todos por acompañarnos en ese día. Os esperamos a todos. Mucha gente pensará que es un desfile más, pero para nosotras y para las miles de mujeres afectadas por el cáncer de mama significa mucho. Es un llamamiento a la población en general para dar normalidad a la enfermedad y a la temida mastectomía. Hay que intentar que el cáncer no cambie la vida de las personas, dejando fuera perjuicios, miedos y complejos. Este desfile no es más que una oportunidad para todas aquellas personas que han vivido la enfermedad, pero también para quienes están luchando contra el cáncer de mama y necesitan cuidar esta parte física y emocional, que es crucial para afrontar esta batalla. Es por ello que desde aquí invitamos a toda la población de Novelda y alrededores a acompañarnos en este día tan importante para nosotros, mientras continuamos luchando. No perdáis la oportunidad de disfrutar con nuestro desfile 2016. Recordamos el viernes 20 de mayo a las 7 de la tarde en los jardines del casino. Os esperamos. Muchas gracias. Un abrazo enorme para todas las personas que estén pasando ahora por este trago. Desde la asociación aquí estamos para todos. Muchas gracias.